Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 28 de junio de 2023 y soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a questions.schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube y me los harán llegar. Helga, con lo que me gustaría empezar es que he recibido varias preguntas sobre dos asuntos que han surgido en los últimos días. En primer lugar, los acontecimientos del pasado fin de semana en torno al llamado motín del Grupo Wagner que entusiasmó a los halcones de guerra. A la gente le gustaría saber cuál es tu análisis al respecto. Y la segunda también de Ucrania es, ¿qué opinas de los comentarios de Zelensky de que los rusos tienen un plan activo para volar la central nuclear Saforichia? Y alguien hizo la pregunta, ¿están tan locos los ucranianos y la OTAN como para hacer algo tan peligroso? Así que, ¿por qué no empezamos con esas dos preguntas? Bueno, creo que lo que ocurrió el sábado pasado con el motín de Prigodzin y el llamado Grupo Wagner son obviamente intentos de Occidente de vivir en una fantasía, de decir, este es el principio del fin de Rusia. Si escucharon a los comentaristas el sábado e incluso después, era increíble. Hubo una descripción casi unísona de que Rusia está entrando en un colapso y que es el principio del fin de Putin. Bueno, si se mira de manera más realista, creo que el general Kuya, que fue jefe de Estado Mayor del Bundeswehr, fue mucho más al grano. Dijo que se trataba de un motín limitado que ha sido controlado. Y si se escucha lo que dijo el presidente Putin en dos importantes discursos desde entonces, básicamente no descartó y otros oficiales de Rusia no descartaron que fuera instigado por la inteligencia occidental. Es muy amenazante que afirmen, especialmente los servicios de inteligencia estadounidense, que lo sabían con varios días de antelación. Ahora, obviamente, ni siquiera informaron a sus socios de la OTAN. Así que, esto es realmente jugar con fuego. Y, obviamente, esto se produce en el contexto de una situación en la que la contraofensiva ucraniana no está avanzando bien. Y, en general, hemos llegado a un punto en el que los rusos, o no los rusos, sino el profesor Sergey Karaganov, que es un analista y muy respetado por ciertos círculos en Rusia y en otros lugares, que había hecho esta advertencia increíble, o en realidad una sugerencia, que debido a que Occidente le ha perdido todo el miedo a las armas nucleares, que Rusia debe utilizar un arma nuclear preventiva en algún lugar contra Europa Occidental, presumiblemente, y que sería una advertencia para que la gente vuelva a tomar en serio el terror a las armas nucleares. Ahora bien, esto fue rechazado por otros analistas de la misma institución rusa, pero muestra el tipo de punto potencial de no retorno al que hemos llegado. Y creo que el director de la Fundación Carnegie de Moscú, Dmitry Trenin, publicó un artículo muy interesante en el que básicamente discutía lo mismo, pero no con la idea de utilizar realmente armas nucleares, sino que decía que es un hecho que las élites occidentales, debido a la propaganda de décadas, que obviamente ya se creen ellos mismos, le han perdido el miedo a que las armas nucleares lleven al armagedón y que esto es extremadamente peligroso. Y creo que eso es realmente lo que estamos viendo, porque una vez que se llega a un punto en el que Rusia no puede ser derrotada en Ucrania mediante el uso de armas convencionales, lo que se había establecido como el objetivo de la OTAN desde el principio, luego la tentación es de alguna manera llevarlo a un nivel diferente. Quiero decir, esto ya lo había mencionado en mayo de 2022 el RUSI, el Real Instituto de Servicios Unidos de Londres, que es un grupo de expertos vinculado a la monarquía británica, que básicamente había dicho que lo que uno necesitaba para crear una crisis de los misiles cubanos con esteroides era alentar a Ucrania a retomar a Crimea. Naturalmente, esa sería absolutamente la línea roja para Rusia. Entonces, tendríamos una crisis cubana con esteroides y esa sería la posibilidad de negociar. Eso sí que es estar al borde del armagedón, es una locura total. Así que creo que ese es el ambiente general a lo que toda esta guerra ha llegado. Esto es extremadamente peligroso y creo que demuestra la absoluta necesidad que tenemos de cambiar completamente nuestra forma de pensar porque estamos al borde de una guerra nuclear. Y si la gente realmente supiera lo cerca que estamos, realmente estaría en las calles en masa. Tenemos algunas preguntas que van directamente a lo que acabas de decir. Olivia de Rumanía empieza diciendo, hacen un gran trabajo al proporcionar a la gente información y una perspectiva diferente. Pero dice, como ciudadana de un país de Europa Oriental, sigo con gran preocupación lo que está ocurriendo ahora en la guerra de Ucrania. Pregunta, sobre las constantes mentiras provenientes de Occidente y afirma, ¿qué podemos hacer en esta situación? Las elecciones en la mayoría de los países occidentales no se celebran sino hasta el 2024. ¿Qué podemos hacer? Y voy a añadir una segunda pregunta, ¿cómo va la movilización en torno a la coalición internacional por la paz? ¿Están obteniendo respuestas al nivel necesario? Debería añadir un elemento al cuadro estratégico porque, por un lado, se está al borde de la Tercera Guerra Mundial y no debemos estar satisfechos con eso en absoluto. Por otro lado, creo que es importante que comprendamos y que ustedes comprendan que la razón por la que este peligro de guerra se está agudizando tanto es porque también está surgiendo un sistema completamente nuevo. Hemos discutido esto en el pasado varias veces, que el nuevo paradigma representado por los países BRICS y muchos países del sur global que se está avanzando hacia un nuevo orden económico mundial, hacia un nuevo sistema financiero, hacia una nueva moneda. Eso también está avanzando muy claramente porque los países del sur global no quieren continuar con la supresión colonialista que el sistema neoliberal les había impuesto, especialmente desde el derrumbe de la Unión Soviética, donde algunas personas en Occidente pensaban que se podía imponer un mundo unipolar en el mundo. Ahora, es evidente que ese mundo unipolar ya no existe y estamos viviendo en cierto sentido el doloroso nacimiento del nuevo sistema que aún no está asentado, pero no es un caso perdido. En Estados Unidos, la situación ha cambiado. En el lado republicano, Donald Trump, a pesar de todos sus problemas legales y otras dificultades, está en contra de la guerra. Y es potencialmente una voz en el lado republicano para poner fin a esto. Lo ha prometido en repetidas ocasiones. Y en el lado demócrata, con el discurso de Robert Kennedy Jr. en New Hampshire, evocando el espíritu de su tío en el discurso de la American University, hay un candidato por la paz en el lado demócrata. Y, naturalmente, luego se tiene el amplio espectro político de partidos independientes y otros partidos políticos que están surgiendo de una forma mucho mayor de lo que solía ser posible en Estados Unidos. Así que la situación es muy compleja. Estoy de acuerdo en que el próximo año año y medio hasta las elecciones estadounidenses será probablemente el período más peligroso de la historia de la humanidad. Pero no es desalentador. Hay personas racionales en puestos de liderazgo, en muchos gobiernos hay líderes en el sur global que realmente demuestran que tienen cualidades de liderazgo. Así que no estamos en una situación desesperada, en la que el mundo entero estaría en manos sólo de líderes políticos imprudentes. Pero requiere una movilización mucho mayor de la población. Y puedo decir que hemos tenido tres reuniones de la Coalición Internacional por la Paz, que se han unido de una manera muy buena. Contamos con personas destacadas, pero también con varias organizaciones. Pueden ir a la página del Instituto Schiller y ver los comunicados de prensa que publicamos después de cada sesión, para que puedan ver qué grupos y personas se han unido a ellas. Y estamos absolutamente decididos a hacer que crezca. La gente se ha comprometido a atraer a más, grupos y personas. Así que es un acontecimiento cada vez mayor. Pero sólo puedo instar a todos los que están escuchando o viendo este programa. Deberían unirse, deberían ayudar porque necesitamos que haya acciones. Tenemos planes ahora para movilizarnos en las próximas semanas para tener un gran evento el 6 de agosto, quizá en varios lugares alrededor del mundo. Este es el día del bombardeo a Hiroshima, un bombardeo que fue completamente innecesario. Ahora está documentado 100% que Japón ya había capitulado. Ya había negociaciones con el Cardenal Montini, que se convirtió en el Papa Paulo VI. Así que, solo fue una demostración de conmoción y pavor para demostrar el tipo de Shrekly Kite, terror absoluto, en ese entonces contra la Unión Soviética. Y esa experiencia realmente debería volver a evocarse, porque eso es lo que estamos viendo potencialmente a una escala mucho, mucho mayor, hasta la eliminación completa de la vida en el planeta. Por lo tanto, creo que lo que puedes hacer es ponerte en contacto con el Instituto Schiller, ponte en contacto con la Coalición Internacional por la Paz. Está creciendo, tenemos más gente en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, incluso algunos lugares de Asia y África se están uniendo ahora. Así que eso es lo que tenemos que hacer que sea tan fuerte, que tenga impacto en los poderes fácticos, o mejor dicho, en la gente que está influenciada por los medios de comunicación dominantes, porque necesitan que esa voz se oiga con mucha fuerza. Así que es lo que deben hacer, unirse a nosotros. Helga, solamente para repetir, 6 de agosto, cuando se celebrarán las manifestaciones en torno a la conmemoración del bombazo en Hiroshima. Hay una pregunta del fundador y presidente del Foro de Trabajadores Multiculturales, creo que de Eritrea, Mardukai Rusom, y lo que pregunta es el contraste entre los países como Eritrea, que según él han estado sometidos a sanciones y amenazas de la clase dirigente occidental, y sin embargo están en transición hacia un orden multipolar. ¿Qué ocurre con los países que en este momento están sometidos a un enorme colonialismo económico, se enfrentan a desafíos y aún no han realizado ese cambio, ese giro? ¿Existe algún mecanismo que les permita unirse al nuevo paradigma que se está desarrollando? No tengo una respuesta concreta a esa pregunta, pero se están produciendo enormes cambios. Por un lado, está el proceso de los BRICS. Según el gobierno sudafricano, más de 30 países han solicitado su ingreso al BRICS, y varios de ellos lo harán en la próxima cumbre del BRICS, que se celebrará del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica. Luego está toda la dinámica de crear una nueva moneda, básicamente sin valores monetaristas, sino basada en valores físicos. El comercio se está haciendo en monedas nacionales. En África está ocurriendo muchas cosas, en Oriente Medio o en el sudoeste asiático. Igualmente, tras la mediación de China entre Arabia Saudita e Irán, toda la región está cambiando. Del mismo modo, tenemos el liderazgo del presidente Lula de Brasil, que está creando un grupo de paz, y varios países africanos también se están ofreciendo para mediar en la crisis de Ucrania. Así que hay muchas, muchas iniciativas, y puedo decir que esto es algo en lo que hay que buscar a aquellos países que estén dispuestos a entrar en un nuevo sistema, y básicamente intentar establecer contacto con ellos, y si quieren, pónganse en contacto con nosotros, y tal vez podamos hacer algo juntos. ¿Están escuchando a Helga Zeblar-Rouche? ¿Tenemos tiempo para más preguntas? Pueden enviarlas a questions arroba chillerinstitute.org. Tengo algunas preguntas más para ti, un par, creo que te van a interesar mucho. Thomas pregunta, ¿es ahora el caso? Parece que China está hablando con más fuerza sobre las presiones de la hegemonía angloamericana. ¿Cree que veremos a más líderes asiáticos, africanos y sudamericanos hablar con más fuerza y en voz más alta a los angloamericanos? Sí, eso está ocurriendo. Después de tantas décadas de represión colonialista, y golpes de estado y manipulaciones, y guerras basadas en mentiras. La guerra de Irak, todo el mundo sabía que no había armas de destrucción masiva. Madeleine Albright dijo que la muerte de 500 mil niños de Irak, tras las sanciones, valió la pena. Quiero decir, si piensan en lo que ha pasado en las últimas décadas, y que la gente no ha olvidado los acontecimientos como algunos piensan que hemos hecho en Europa Occidental. Pero en los países en desarrollo, según mi experiencia, la gente tiene una larga memoria y hay un reconocimiento acumulado de lo que fueron las políticas de los países globalistas. Y creo que ahora vemos que hay una actitud general de que no aguantaremos más esto. Por ejemplo, nos fijamos en China, después de que el secretario de estado Blinken cancelara su viaje a China, culpando a China del supuesto envío de un globo espía, y luego China lo negó en cualquier caso. Así que, al cabo de unos meses, Blinken va a China y dice, bien, vamos a remediar las relaciones. Y mientras está todavía en China, el presidente Biden dice que Xi Jinping es un dictador, lo que naturalmente causó un gran revuelo en China. Y luego Blinken lo confirmó, dijo que está de acuerdo con todo lo que dice Biden. Así que creo que hay una discrepancia de nuevo, porque los países del sur global tienen la idea de que ya basta. Y muchos países o muchos políticos occidentales siguen pensando que pueden hacer lo que quieran y que nunca habrá respuesta, porque son los mejores, los más guapos y los más listos. Pero eso ya no es así. Y creo que ahora hay una determinación mucho, mucho más fuerte por parte de los líderes del sur para decir, no queremos escuchar sus sermones dominicales, queremos un desarrollo real, queremos infraestructura, puertos, calles, carreteras. Así que creo que estamos viviendo un cambio muy importante y se puede ver quién ofrece qué. Los africanos suelen decir, si hablamos con los europeos, nos van a dar un sermón dominical. Pero si hablamos con China, nos van a dar un puerto o una vía férrea. Y creo que esa es realmente la diferencia y cuanta más gente hable, mejor. Pero sigo pensando que tenemos que llevar todo el debate hacia un nuevo paradigma, a un orden superior, porque estamos en un periodo de cambio, en el que la tendencia sería muy rápidamente decir, dejemos que esta otra gente se vaya al infierno. Nosotros vamos a hacer lo nuestro. Pero el gran peligro en este momento es que el mundo caería en dos bloques completamente separados y eso también tendría el peligro de una guerra mundial. Así que tenemos que pensar en un orden global que tenga en cuenta los intereses de todas y cada una de las naciones del mundo. Creo que China es el único país que ha hecho una propuesta en este sentido. Xi Jinping siempre habla del futuro compartido de la humanidad, ha propuesto una iniciativa de la seguridad global, una iniciativa de desarrollo global y una iniciativa de civilización global que juntas forman un paquete para un nuevo plan integral para que todas las naciones trabajen juntas basándose en su soberanía y en el respeto mutuo. Ahora, el Instituto Schiller está promoviendo esta idea, especialmente desde que estalló la guerra en Ucrania, la idea de que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tiene una gran afinidad con lo que China está diciendo. No es lo mismo, porque naturalmente nuestra propuesta proviene de una concepción filosófica occidental, la idea de que hay una ley natural que se construye en el universo físico. Hay una legitimidad a la que se puede hacer referencia y en la que se puede confiar, pero va en una dirección similar. Hay muchos puntos de afinidad entre el pensamiento confuciano y el pensamiento humanista occidental, y tenemos que elevar toda la discusión a ese nivel, porque si solo nos quedamos en un nivel de picarnos los ojos unos a otros, entonces la destrucción de la civilización está garantizada y creo que los seres humanos han sido creados para algo mejor. Así que eso es lo que debemos buscar. Aquí hay una pregunta de alguien que firma como un alemán despierto. Dice, ¿el colapso de los partidos del gobierno de coalición en Alemania en las encuestas está ocurriendo cuando los efectos de la guerra y la escasez de energía están empezando a afectar al ciudadano como un alemán? ¿Y cree que esto llevará a un cambio en la política del gobierno? Creo que hay pánico considerable en los disque partidos establecidos en este momento porque la alternativa para Alemania, AFD, está en las encuestas ahora, creo que tiene alrededor del 20% y es el segundo partido más grande del país y naturalmente en la AFD hay gente que es muy razonable, pero también algunos elementos que no lo son tanto y es por esto que es un problema. Creo que es el resultado del hecho de que el actual gobierno de coalición ha renunciado completamente a tener cualquier pretexto de que Alemania es un país soberano. De hecho, el mundo entero se ríe de Alemania, destruyen los gasoductos Nord Stream. ¿Qué hace el gobierno? Nada. Fue el ministro húngaro de asuntos exteriores, Sijarto, no puedo pronunciarlo muy bien, quien acaba de plantearlo, dijo que el ataque a Nord Stream era un ataque a la soberanía de toda Europa. ¿Por qué no hay una investigación? He recibido muchas respuestas de personas de todo el mundo que dicen que el gobierno alemán es el asmerreír. El canciller Schultz solo pudo decir, estamos de acuerdo en todo, gemeinsam, lo hacemos todos juntos, dijo eso con Biden a su lado en la rueda de prensa. Ahora mismo Alemania se está desindustrializando. El 60% de todas las empresas ya se han marchado para invertir en Estados Unidos o en China debido a los impagables precios de la energía, un 30% más está considerando hacerlo. ¿Saben lo que eso significa? Significa que Alemania se está desindustrializando. Se está desindustrializando a un ritmo que la gente no puede medir. Es decir, ya hay un colapso total que es mucho mayor de lo que revelan las cifras oficiales. Si hablan con la gente, en primer lugar están cerrando pequeños hospitales por todas partes. Si necesitan una opinión médica experta, tienen que esperar en casi todos los campos, más de medio año, si son pacientes normales sin tener seguro privado, sino solo seguro público. Medio año. Si estás enfermo, qué pena, esperan medio año. Así que estos son los resultados ocultos de una sociedad en colapso ya, y creo que veremos una convulsión. Y cuanto más rápido este gobierno, el llamado gobierno de coalición del semáforo. Cuanto más rápido se les eche del cargo, mejor. Porque no solo no se ocupan de los intereses de la población, sino que son como un gobierno provisional para la OTAN, para Estados Unidos, o para los británicos, que es lo mismo. Pero no representan los intereses del pueblo alemán, y creo que esto conducirá a una explosión. Creo que las cifras en las encuestas de la AFD es solo el comienzo de un terremoto. Que si no se va en una transición ordenada, donde los intereses de la industria alemana sería aliarse con el sur global. Y creo que el primer ministro chino, Li Qiang, que acaba de estar en Alemania para tener conversaciones sobre la coalición intergubernamental entre China y Alemania, dijo, pongan a la industria al volante. Ellos entienden mucho mejor cuáles son los intereses de Alemania que los medios de comunicación o los servicios de inteligencia. Y no puedo más que apoyar con todo corazón esa idea. Debemos tener una concepción de hacia dónde ir, y esto es lo que he dicho antes. Necesitamos un sistema completamente nuevo. Creo que valdría la pena que la gente fuera a la página del Instituto Schiller y obtuviera los 10 principios para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que escribiste, que deberían ser la base para avanzar hacia este nuevo paradigma, este orden superior. Tengo un comentario al que quizá quisieras responder, aunque es bastante evidente. Y luego hay un par de preguntas más. El comentario es, ¿no es irónico que se le llame débil a Putin porque no mató a los amotinados? Bueno, es una ilusión. Evidentemente, la situación es grave, y lo que dijo Putin en su discurso de ayer ante la catedral, con las fuerzas de seguridad, a las que dio las gracias porque evitaron un deslizamiento hacia el caos. Obviamente, si hubiera habido apoyo al amotinamiento, se podría haber producido un colapso total hacia una situación incontrolable. Así que ese potencial estaba ahí. Pero como demostró la reacción de las diferentes fuerzas de seguridad, ni siquiera el grupo Wagner apoyó completamente a Prigozhin. Sin embargo, una vez que se inician este tipo de cosas, no quiero jugar con escenarios y hacer historias descabelladas, pero ¿qué creen que ocurriría en Estados Unidos si se produjera algún incidente? Estados Unidos está muy polarizado. Hay milicias armadas hasta los dientes. Podrían imaginar algo que ocurriera en Estados Unidos y que fuera en una dirección similar. Así que jugar con estas cosas es una completa locura y creo que es muy positivo que Putin haya sido capaz de calmar la situación rápidamente. Y creo que la idea de dividir a Rusia en 10 o 12 partes es una ilusión. ¿La potencia nuclear más fuerte? ¿Está la gente completamente loca? ¿No se dan cuenta de que si se entra en un caos, los terroristas podrían apoderarse de las armas nucleares? ¿Y entonces qué? Ya no se tiene ningún interlocutor racional en las negociaciones como se tiene con Putin, que en mi opinión es un hombre de notable paciencia. ¿Cuántos líderes en Occidente tendrían la paciencia de un Putin? Si se juega con la disolución de Rusia, se juega con el destino de la humanidad. Porque si se lanza a Rusia al caos, no se tiene ni idea de quién tomaría el control y podría ser alguien contra quien Putin parece un pacifista y una persona muy amable. Y la gente de Occidente que está jugando a estos juegos es completamente imprudente. Esta es una pregunta de Tania, de Canadá, que habla de cómo el primer ministro de Canadá, Trudeau, se ha comprometido totalmente a apoyar a Ucrania. Ninguno de los partidos de la oposición hablará en contra de la OTAN o incluso en contra del flagrante nazismo rampante en la corrupta Ucrania. En Canadá hay más censura que intenta silenciar a las voces para que no hablen. Pregunta, si invitaríamos al líder de un partido político en Canadá que se niega a enarbolar la bandera ucraniana y a presionar a favor de la guerra contra Rusia, el señor Maxim Bernier del Partido Popular de Canadá, a quien no conozco, pero estoy seguro que podríamos averiguarlo. Podríamos invitarlo a formar parte de nuestro diálogo. Bueno, me encantaría investigar quién es esa persona. Yo tampoco sé su nombre, pero si es un serio defensor de la paz, absolutamente, porque necesitamos un movimiento pacifista más fuerte en la opinión pública que la maquinaria de guerra. Y queremos ampliar la coalición internacional por la paz a todos los países del planeta. Así que envíenme la información sobre esta persona y la invitaremos. Y tú también deberías ser parte de este esfuerzo. Sí, Tania, esto es un trabajo para ti. Deberías ponerte en contacto con él y luego ponerlo en contacto con nosotros y ponernos en contacto con él. La última pregunta. Alguien dijo, fuera del Instituto Schiller y de la Grey Zone, es muy difícil obtener información precisa sobre lo que realmente está sucediendo. Mencionan que Putin mostró un acuerdo firmado. Lo firmaron los ucranianos y los rusos en marzo de 2022, se lo mostró a los líderes africanos que vinieron de visita. ¿Por qué la prensa no cubre esto? ¿O exigen una respuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos o en los países de la UDAN? ¿Cómo podemos dar a conocer esta noticia? Bueno, es una muy buena pregunta. Se podría pensar que, después de que Putin mostrara estos documentos a los líderes africanos, de que había un acuerdo de paz, firmado inicialmente por ambas partes, los ucranianos y los rusos, estaba listo para implementarse, para poner fin a esta guerra. Luego viene Boris Johnson y dice, no, la OTAN insiste en que la guerra continúe. Y más tarde, recientemente, esto lo repitió Sir Richard Dirloff, el ex jefe del MI6, diciendo de nuevo que la guerra debe continuar. Yo pensaría que si hubiera gobiernos normales, gobiernos que funcionaran, gobiernos responsables que se atuvieran al juramento que han hecho a sus poblaciones, como en Alemania, cuando uno se convierte en canciller o ministro, tiene que jurar que velará por el bienestar del pueblo y lo protegerá contra cualquier daño. Cualquiera que haya hecho tal juramento diría inmediatamente, miren, esto es indignante, tenemos que hacer una investigación pública, una audiencia, incluso una demanda legal. Impulsar una guerra de agresión, ¿acaso eso no es un crimen? Bueno, el hecho de que estos gobiernos no lo estén haciendo significa que no son buenos, no son buenos en absoluto y por lo tanto deberíamos reemplazarlos. Así que realmente deberíamos sacar la conclusión de que si uno deja su destino en manos de estas instituciones no hay ninguna garantía de lo que harán, porque han demostrado una y otra vez que no se ocupan del bien común de la gente. Creo que hemos llegado a un punto increíble y cuanto más tiempo pase, cuanto más tiempo continúe este tipo de absoluta falta de respeto por los intereses del pueblo, mayor será la explosión. Así que, por lo tanto, únanse a nosotros porque estamos tratando de conseguir una reorganización ordenada antes de que sea demasiado tarde. Y dado el hecho de que el Instituto Schiller y nuestras fuerzas han estado trabajando en esto durante mucho tiempo, tenemos aliados en muchos países del mundo y necesitamos una plataforma de racionalidad, necesitamos personas que estén decididas a tener realmente un orden mundial donde la gente pueda trabajar junta y no tener la idea de que un pequeño grupo de oligarcas está dirigiendo el mundo sacando provecho de la máquina de guerra. Helga, para concluir, permíteme decir que este es un momento extremadamente intenso y complicado de la historia y creo que has cubierto muchos temas. Solo quiero saber si hay algo que te gustaría añadir en resumen ahora. Todo lo que puedo decir es que si nos fijamos en el peligro, está en juego la existencia de la civilización. Podríamos perder a toda la humanidad. Si se llega a una guerra nuclear, se acabó. No queda vida ni siquiera un periodista o historiador que investigue qué salió mal. Ese es el peligro. Y la gente tiene... Ya saben, hubo varios artículos de... Mencioné a Dimitri Trenin y a otros que dijeron, el problema es que las élites occidentales le han perdido el miedo al armagedón y el miedo a las armas nucleares. Si están jugando con estas cosas como si fuera muy bien, lancemos un pequeño plan nuclear preventivo a placer y que eso no conducirá a la Tercera Guerra Mundial. Eso es una tontería y creo que necesitamos una población que entienda que no hay nadie que te cuide si no lo haces tú mismo. Entonces, de nuevo, trabajen con nosotros y hay opciones. El potencial para tener un nuevo orden económico mundial es más grande que nunca, pero requiere a ciudadanos estatales. Así que, conviértanse en adultos y trabajen con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Como siempre es importante contar con tu aportación, porque está muy claro que tienes una intención sobre la que has pensado durante muchos años, que has elaborado con tu marido, Lyndon LaRouche, durante muchos años. Y de nuevo, la gente puede acudir a los principios fundamentales que redactaste como una forma de desarrollar cómo pensar críticamente para enfrentar esta crisis. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.